Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a mostrarles es un poco de carnada ahora ingresó todo lo que es carnada envasada al vacío ahora estamos en una época de transición donde se está incluyendo el pejerrey, está viniendo lo que es la taroría, el dorado elegimos carnada para todo tipo de pesca tenemos, bueno, lo que son, por el momento, mojarras como para el pejerrey mojarras en bandeja grande, en bandeja chica dientudo, también como para celestial, tener dientudo ahí disponible y después todo lo que es para la variada, para el dorado, para la tararilla como les decía, los indicados cazadores, como tenemos anguila, cortada en trozos lo que es carpa para la variada de mar, tripa de sábalo, tripa de gallina posta de sábalo, tirita de sábalo que también se usa mucho para la boga sábalo entero, que algunos lo usan entero, digamos, con dos anzuelos para pescarle el dorado y después lo que es masa, masa preparada, masa preparada dulce, picante una jetal, por ejemplo, acá tenemos, y bueno, también conocido también aceite de pescado para aquel que quiera cebar, ya sea en un pulero, en un bote, digamos, para cuando está pescando gareteando así que bueno, ya saben, tienen un montón de modelos de carnada para las pescas que gusten harinados también, no sé si me olvidé de decirles, para que queden las pescas de carpa, de boga así que bueno, ya saben, tienen nuestros datos aquí de la pantalla cualquier cosa nos escriben por WhatsApp, por Facebook, por Instagram nos pueden llamar al teléfono en el local, le hacemos envíos y si abona acá en el local, siempre tendrá descuento cuando andan en efectivo así que los esperamos siempre ¡Suscríbete al canal!